de la ley de Dios y ahora es la castración. Las y los legisladores del Congreso del Estado de Luisiana en Estados Unidos firmaron un proyecto de ley que postula la castración física y química para agresores sexuales de infantes. Esta ley entraría en vigor a partir del primero de agosto, pues ya cuenta con la firma del gobernador Jeff Landry, aprobación que no asombra conociendo la ideología conservadora de derecha o extrema derecha que es evidente en sus palabras, acciones y hechos. La más reciente que coloquen y exhiban los mandamientos de la ley de Dios en todas las aulas de escuelas públicas desde kinder hasta universidad a partir del primero de enero del dos mil veinticinco en un póster de mínimo veintisiete por treinta y seis centímetros con letra grande, elegible y como foco principal del lugar. Esta disposición cuestiona la pertinencia de una propuesta enteramente religiosa dentro de un estado secular donde su constitución establece no precisamente la separación iglesia estado, pero sí establece a los congresos no aprobar leyes que favorezcan a una religión sobre otra, en este caso la judeo cristiana, de donde emanan los diez mandamientos de la ley de Dios. Si usted quiere respetar al estado de derecho, debe respetar al proveedor original que fue Moisés, dijo el gobernador el pasado veinte de junio durante el anuncio de la novedosa ley, pero ahora va por más la castración química y quirúrgica, personas agresoras sexuales, delfantes, hasta los trece años. Con ello, Luisiana sería el primero en Estados Unidos en castigar de esta manera a los agresores sexuales como ya se hace en otros países como Pakistán y Nigeria. Una vez cumplida su condena, hombres y mujeres serían sometidos a extirpar testículos y ovarios, según sea el caso, con la asesoría de un médico experto designado por un tribunal. Aunque se sabe que esta iniciativa no era una de las prioridades para las y los legisladores de Luisiana, el cabildeo les llevó solo dos semanas para su aprobación y firma de laundry para que entre en vigor en unos días. A decir verdad, ambas leyes no resultan tan sorpresivas viendo, viniendo de las y los legisladores conservadores de Luisiana, lo que sí resultaría una sorpresa es que tocaran la pertinencia de la venta de armas indiscriminada en la sociedad estadounidense. Soy Verónica Rocha y esto fue Primero Persona. ¿1,2,1? Gracias.